El huracán Delta pasó a ser categoría 4, ante esto el gobierno de Quintana Roo pues ya ha tomado sus debidas precauciones en el lugar en donde se prevé que sea el impacto de este huracán. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Delta se intensificó rápidamente a un peligroso huracán categoría 4 en la escala de Zafir Simpson. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que su centro se localiza a 520 kilómetros al este sureste de Cozumel y a 550 kilómetros al sureste de Cancún, Quintana Roo y que se mantiene en vigilancia. Previamente, la Coordinación Nacional de Protección Civil ya había emitido una alerta roja al norte del estado de Quintana Roo. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó a través de sus redes sociales que se ha iniciado el proceso de evacuación en Isla Holbox, Punta Allen, Zona Hotelera de Cancún, Punta Herrero, Isla María Elena y Banco Chinchorro. También, autoridades locales decretaron Ley Seca en Quintana Roo y comenzaron la evacuación de turistas y habitantes de la isla de Holbox. Anunció el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, quien informó esta mañana que, conforme a los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, el huracán Delta podría escalar a categoría 4. En transmisión especial, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Adrián Martínez, indicó que el huracán Delta motivará a la evacuación de la zona hotelera del puerto Morelos, ubicado al sur de Cancún, debido a que se espera que el ojo del fenómeno se ubique entre ambos municipios. Para Noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta. Noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.